¡Vamos! Nada mal, la esperada Supercopa contra el Real Madrid, el gran partido del equipo y ahora por la final. Supongo que fácil lo es, pero llevamos muchos años juntas, nos conocemos a la perfección y, sobre todo, no perdemos esa ambición que tanto nos caracteriza para seguir ganando. A disfrutarla como se pueda, cumpleaños lejos de casa, pero por una buena razón, ¿no? A por la final y a por el primer título de la temporada. ¡El PP! ¡El PP! ¡El PP!